Ahora bien, vamos con un videito, ¿ok? Muy importante. Acaba de acontecer un enfrentamiento otra vez en the Line of Action Control entre la China y la India, ¿ok? Porque esto es importante, es muy importante. La China viene desarrollando todo este proyecto de Bell on Road Initiative, ¿ok? Que tiene que ver con, de alguna manera, la conquista imperialista de algunas iniciativas en términos de construir carreteras, puertos, en diversos países del orbe, incluyendo en la misma Europa, por si acaso. Latinoamérica, Centroamérica, países del Asia, Sri Lanka, un país que finalmente casi lo han tomado, ¿ok? O por lo menos hay una base militar en construcción, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? La India ha decidido no ser parte de lo que viene a ser el respaldo de Occidente con toda la formación de la NEIRO, de la OTAN, ¿ok? De modo que, de alguna manera, ha estado siempre respaldada por el soporte soviético en cuanto a armamento militar. Aunque últimamente se han estado armando, aparte de israelíes, americanos, franceses, italianos, en fin. Han estado diversificando un poquito su armamento. Pero la situación está muy difícil porque la China, la China, que es un país imperialista, o por lo menos lo está demostrando en los últimos 25 o 30 años, no lo era antes, está demostrando que tiene la intención de, de alguna manera, tomar la India. Si la India, si la China tomara la India, estamos hablando de 1.5 billones de habitantes, sería un descontrol total. Es muy difícil tomar un territorio con 1.5 billones de habitantes que tiene tu misma población. La China también cuenta con 1.5 billones de habitantes. Ahora bien, la China tiene que tener mucho cuidado, porque tiene a la Federación Rusa al costado, ¿ok? Con la que, de alguna manera, tiene algunas alianzas. No las tiene con China, si las tiene con Pakistán, ¿ok? La zona de Kashmir está medianamente controlada porque tiene el apoyo de Occidente, ¿ok? La India, en este caso. La India tiene que caminar con mucho cuidado, ¿ok? Porque tiene, tiene, de alguna manera, el césped lleno de vidrios, ¿ok? Es una situación muy delicada, pero que, sin embargo, está controlada por una razón muy, 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 muy específica. La India es un país que tiene una gran plataforma de bombas nucleares, ¿ok? Y eso es lo que detiene a la China a seguir avanzando. Hubo un enfrentamiento hace dos años, más o menos, donde perdieron la vida en the line of action control. Más o menos unos 25, 30 hindúes y unos 4, 5, 6 chinos, ¿ok? Pero no pasó, no pasó mayores y en realidad no hubo mucha reacción de Occidente, en todo caso. El tema es el siguiente. La China está sabiendo controlar muy bien esta situación. Porque en realidad la intención final de la China es someter a la Federación Rusa, ¿ok? Someterlos en términos de la provisión, no solamente de productos comerciales, sino de otro tipo de servicios, ¿ok? Pero los quiere someter en términos políticos. Y sí busca, de manera explícita, ¿ok? Y conspicua, someter a la India en términos de conquista territorial, ¿ok? Donde ya tiene una base militar en Sri Lanka, que vendría a ser el sureste hindú, ¿ok? Así que se viene una situación muy difícil. Este conflicto de la China y la India es mucho más...